Hola, buenos días. Soy yo, otra vez, un ecuatoriano en Japón. Me encuentro ahora mismo en la estación de Nippori. Estoy esperando a alguien. ¡Nippori! Y vamos a ver qué hay por aquí. Voy a visitar algunos lugares. Y otra vez, si se encuentran que interesante, que valga la pena grabar y compartirles, les voy a hacer saber. Por lo pronto, esperemos a quien tenga que esperar. Estamos caminando por, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero nos dirigimos a, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Ya, cuando lleguemos, les voy a mostrar. Se parece un camino bastante bonito. Bajamos las gradas y vamos a continuar. Bueno, si leo bien el kanji, se llama Yanaka Ginza. Vamos a ver qué hay por ahí. Encontramos un santuario, un santuario budista, del dios o de la diosa local de la longevidad. Ahí están Oji-sosan, que permite, o bueno, protege, es el protector de este tipo de lugares. Entonces, aquí se toca la campana y se reza por una longevidad. Qué bonita tienda de artesanías locales. Parece que venden cucharas y estas, no sé, bolitas. Parece que estas bolitas tienen una apertura en el medio para poder incrustar este metal. Y esto se pone en el cabello. Es un sujetador para el cabello. Si han visto, pues, este, como las chicas se sujetan el cabello con este en la parte de atrás. Kokeshis, unos muñecos tradicionales japoneses tan bonitos. Especialmente este, me gusta. Pero, ¿no? Encontramos una tienda de jankos, de jankos, con diseños interesantes. Todos estos jankos grandes de aquí están escritos Ito, que seguramente es un nombre. Pero los diseños, por ejemplo, una ameba, un conejo borracho, un ramen. Los diseños son distintos. Y también puedes tener seguramente los jankos o los sellos japoneses con otros diseños para más pequeños. Se ve interesante. Incluso tienen uno con las líneas de Nazca que está en Perú. ¿De hecho? En Perú, ¿eh? Miren estos muñecos. Algunos modernos, como, no lo sé, Bardock. Y otros tradicionales. Este tipo de muñecas seguramente nos perseguirán en nuestras peores pesadillas, si es que cobran vida alguna vez. Desde aquí puedo ver una... Tengo una vista cuanto menos pequeña, alejada del Tokio Skytree. Este Mikoshi, son ese tipo de montículos que a la gente se los pone encima en los festivales. Esto es cargado. La gente carga esto en sus espaldas. Usualmente muchas personas se ponen abajo para cargar esto. Este, tenemos el templo, la puerta del trueno abajo, Caminarimón. Todo eso es el camino hacia Sensoji, el templo de Sensoji y la pagoda ahí atrás. Una linda vista de la ciudad de Asakusa. Hoy entramos al mercadillo, al pasillo del mercadillo de Asakusa. Como es de esperarse, tenemos tiendas de regalos y recuerdos por doquier, a la izquierda, a la derecha. También tenemos unos restaurantes de ninjoyaki o de bocadillos a lo largo de este paso. Pero claro, es una ciudad bastante turística, es una región bastante turística. Así que tiene sentido tener este montón de regalos y recuerdos a lo largo de la calle. Nos aproximamos al templo de Sensoji, ¿verdad? Con la pagoda a la izquierda. Nos acercamos, vamos a rezar. Para ver qué nos depara el futuro. Con suerte, algo bueno. Bueno, se nos atocó un tempura. Así que yo pedí tempura. Abajo debo tener arroz. Esto es un curtido. Arroz, huevo, té verde y tempura. Es un restaurante tempura, así que tenemos tempuras en todas partes. Este es el dios del estudio, parece. Y lo interesante es que parece que en Japón ya no quedan muchas estatuas de este tipo. Pensé que era un animal, como el león o el escinge, pero no, parece que es un perro. Un perro, pero es con una forma especial. Y ese tipo de estatuas ya no quedan muchas en Japón. Y ah, qué bonita iluminación que nos espera en esta ciudad. Estoy en la ciudad de Kagurasaka, creo que se llama? Kagurasaka. El día se está poniendo. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, eso es madera, pero supongo que es una tienda especializada en cosas de piedras. Encontramos un templo. Vamos a ver qué templo es. En este templo, en este, sí, en este templo vive la diosa Vishamonten. Si la gente que me está viendo conoce el anime llamado Noragami. Noragami. Hay un anime que se llama Noragami. Seguramente ahí sale Vishamonten. Es una diosa mujer con un león, no sé qué. Pero este burroquín es raro porque, primero, es extraño encontrar un burroquín si no es una ciudad grande en Japón. Segundo, el logotipo, no se ve bien en la cámara, pero el logotipo, el color del logotipo está, este, desteñido. Es como que no tiene mucho color, está desteñido por la luz del sol. Después, el king no tiene luz. Y encima más, tampoco hay gente adentro. No sé cómo ha sobrevivido este burroquín con ese tipo de apariencia. Es interesante. Atravesamos la puerta, Tori. Y entramos. Este es un santuario shintoísta. Para las relaciones humanas. Y bueno, para terminar el día estoy comiendo esto. Es una comida en la que va a venir pequeños bocadillos. Estos bocadillos vienen como, son pinchos básicamente. Vienen empalados en un pincho y puede ser carne de vaca, puede ser pollo. Y se come cada vez que ordenes. Así se ve el restaurante. Tienes a las personas preparando al frente. Y es un restaurante cuanto menos acogedor. Con esto creo que, bueno, comeré en la noche y veremos mañana. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima. Bye, bye.